¡Ale! ¡No! 50 lucas que se tire la culpa más brutal Solo una sola tirada Solo velocidad Solo velocidad Toda, nada hay que dejando la calle abajo Ni nada ¡Uff! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! ¿Por qué calificó a él? ¡Sí, pa! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ale! 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 Quiero tener un amigo que se llame Alex para cuando se caiga! ¡Ale! 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 Muchachos, ganó Simón, pero vean eso, vean eso, ay, durísimo, 50 lucas, solo R, ah, bueno muchachos, ya terminamos esto, esto se fue, pero ya.